Bienvenidos a mi canal Alvarado Contigo, mi nombre es Giovanni Alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres. Amigos en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo que largo vamos a cortar nuestro reach cuando nos encontremos en esta situación, ya que pues no tenemos una base de donde engancharlos para saber que largo va a ser nuestro 2x8 que es nuestro reach, pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, este techo que tenemos acá es un 10, un pitch, un ángulo 10 y este pues en donde queremos sacar nuestro reach es un 8, entonces este lado es un 8, este digamos donde va el reach corriendo es un 8, pero este es un 10, entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces una vez ya sabemos que ese es un 10 y que este donde yo estoy es un 8, lo primero que nosotros tenemos que hacer, verdad, es sacar nuestro centro de este techo. y entonces aquí nosotros de gancho a gancho tenemos 8 pies, ahora vamos a tener que hacer nuestra numeración utilizando nuestra calculadora y de esa manera vamos a poder ver que largo es nuestro reach, algo más que tenemos que tener en cuenta también es esa parte de ahí, en donde nuestra pared se mete y cabal donde nuestra pared se mete, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta porque una vez nosotros saquemos nuestra numeración de aquella esquina hasta ahí, entonces luego de ahí vamos a tener que saber cuánto más o menos va a ser de largo nuestro reach, así que vamos a averiguarlo. Una vez que ya sacamos toda nuestra información, para este pecho de acá, para este rápte que es el rápte donde empieza, de donde empieza mi reach, entonces vamos a tener que sacar con nuestra, con nuestra cinta, cuánto tenemos hasta aquí, tenemos 6 pies, porque este reach tiene que ser un aproximado, porque ese reach de todas maneras, el se mete dentro del, de la, dentro del, del techo 10 que en esta ocasión tengo, entonces se puede pasar unos 2 pies, 3 pies, un pie, no importa, la cosa es que quede pasada hacia adentro, entonces la numeración que debemos sacar de esta información, vamos a tener que pues añadirle, después de que calculemos más o menos de cuánto va a ser nuestro, nuestro reach, le vamos a agregar unas, eh, tal vez unas, unos 3 pies o unos 2 pies, aquí hice un pequeño dibujo, para poderme dar a entender, y entonces, según lo que estamos viendo, verdad, eh, dijimos que este, este de aquí, este era un 10, un, un 10 pitch, y que también este de aquí, este techo de aquí, era un 8, entonces, ahora ya sabemos, eh, que tenemos aquí un 10, y aquí tenemos un 8, entonces, lo, lo que tenemos que también, eh, eh, saber es esto, eh, que este lado de aquí, el otro lado, y este lado, los 3 lados, digamos, son 8, verdad, y entonces, este de aquí, es 10, ahora, voy a hacer un pequeño dibujo, para que ustedes puedan entender, otro dibujo, para que ustedes puedan entender cuando, eh, por ejemplo, yo saqué el, el, el RAM, por ejemplo, esto es como que usted lo esté viendo, el dibujo, como que lo esté viendo, de arriba, hacia abajo, esto que está aquí, es esto, entonces, como, eh, este de aquí, es un 8, este de aquí es un 8, aquí, por ejemplo, aquí irían Raptors, ahí irían Raptors, entonces, como este de aquí es un 8, y este de aquí es un 8, lo que nosotros siempre hacemos, es sacar el centro de acá, eh, y como dijimos que eran 8 pies, el centro, por decirlo así, son 4 pies, pero como el Raptor mide 1,5, entonces, eso, eh, de los 4 pies, nosotros le tenemos que tener, le tenemos que quitar, eh, 3 cuartos, y aquí es donde muchos se confunden, por favor, 4 pies, son 48 pulgadas, entonces, si tenemos 4 pies, y le restamos 3 cuartos, nos van a quedar de 3 pies, 11, 1 cuarto, 3 pies, 11, 1 cuarto, esta es la medida que nos va a quedar exacta, por ejemplo, si digamos que voy a poner un Raptor aquí, de este punto, hasta aquí, voy a tener la medida de 3 pies, 11, 1 cuarto, y de esta esquina, hasta esta otra marca que está acá, voy a tener la misma, la misma cantidad, de 3 pies, 11, 1 cuarto, entonces, que es lo que vamos a hacer aquí, en este momento, lo que vamos a hacer, es que nos vamos a enganchar desde esta esquina, para acá, y vamos a poner nuestros 3 pies, 11, 1 cuarto, desde aquí, hasta aquí, y aquí va a pasar lo mismo, es, es, es la misma cantidad que estamos haciendo, y esta va a ser una numeración, solamente para poder entender que largo va a ser nuestro Ridge, ya que uno de ustedes, pues, me, ya que ustedes los suscriptores me han pedido, eh, que como es que se saca este Ridge, cuando va sobre otro techo, y utilizando la calculadora, vamos a tratar de enseñarle esa parte entonces, ya aquí, nosotros ya tenemos, el centro, que está aquí, y cuando estamos, y dijimos, que de esta parte de acá, cuando me enganché, desde aquí, hasta esta parte de aquí, yo tenía 6 pies, esos 6 pies, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de poner nuestro Ridge entonces, eh, de aquí hasta aquí, van a ser los 10 pies, una vez que ya nosotros sabemos que ya sacamos nuestro layout, porque, porque de aquí, es donde nosotros vamos a tener que sacar la información, de que largo va a ser el Ridge, entonces, lo primero que tenemos que hacer es es encontrar la altura, desde aquí, desde esta parte, hasta en la parte de nuestro Ridge eso es lo que nosotros, en este momento, tenemos que sacar, ¿por qué? porque necesitamos utilizar la altura para poder, para poder, entonces, saber, eh, eh, para poder poner también nuestra información del 10 y luego de eso, poder sacar también nuestro, nuestro RUN ok, eh, nuestro, cuando digo RUN en la calculadora, es de la esquina hasta aquí de este punto, de este punto, hasta aquí, y cuando digo RUN es de este punto hasta acá o sea, que es la altura, RUN es de, eh, como corriendo, verdad, horizontalmente como dijimos, verdad, que teníamos 3 pies, 11 pulgadas, con un cuarto, ahí lo encontramos 3 pies, 11, un cuarto, y esto dijimos que era nuestro RUN y que, el techo que tenemos es un 8, porque el techo que estamos haciendo es este que está aquí, este, esta información es lo que tenemos que sacar, para saber cuando tenemos de RUN, o de altura, entonces, vamos a poner, eh, ya pusimos RUN ahora, voy a poner como es un 8, verdad, 8 Pitch, 8 pulgadas, 8 Inch ahora, voy a presionar la palabra que dice aquí, RUN y dice que mi RUN es de 2 pies, 7 y medio entonces, de altura, desde aquí, hasta aquí, yo tengo 2 pies, 7 y medio ahora sí, ahora, utilizando esta altura, en mi calculadora, voy a tratar la manera, de ver cuanto tiene, eh, eh, en mi operación que voy a hacer, porque les digo, porque les digo esto, porque ahorita, tenemos de aquí, hasta esta parte de aquí, son 6 pies, y digamos que sacamos un nivel hasta acá arriba, tenemos solamente, 6 pies, de nuestro RUN ahorita, pero necesitamos saber cuanto más le tenemos que aumentar, en esta parte de aquí, para saber de que largo va a ser nuestro RUN, entonces, yo ahorita, a este punto, solamente tengo 6 pies, entonces, con mi calculadora voy a sacar, como ya tengo la altura, voy a poner la altura, voy a poner el Pitch que tengo, y luego voy a presionar el RUN, que me va a sacar, de este punto, hasta este punto, 2 pies, 7 pulgadas, y media, ahí las tenemos, ahora vamos a presionar la palabra RUN, porque con eso estamos trabajando, ahora voy a poner, 10 pulgadas, que es mi Pitch, con el que estamos trabajando, presionando, presionando, presionando la palabra Pitch, 10 pulgadas, y ahora si voy a presionar la palabra RUN, la que le dije, y dice que tengo 3 pies, 3, 1, 13, 16, entonces, con la operación, que ahorita hicimos, desde aquí, hasta este punto, imaginario, tenemos la cantidad de 3 pies, 1, 13, 16, esa es nuestra cantidad, entonces, si tenemos, si tenemos 6 pies aquí, y luego tenemos 3 pies aquí, 3 pies 1, si aumentamos, si aumentamos 6 pies, más 3 pies, más 3 pies 1, nos va a quedar la cantidad, de 9 pies, de 9 pies, 1, 13, 16, 1, entonces, esto, es un reach exacto, pero como les digo en el video, es necesario, que este reach, que está aquí, nosotros dejamos pasado, podemos dejarlo pasado, lo que les explique, varios pies, entonces, en el video, yo enseño que este reach, que está aquí, mide exactamente, 10 pies, y aquí podemos ver, que entonces, lo que quedó pasado, solamente son, como 9 pulgadas, como 11 pulgadas, como 11 pulgadas, como 11 pulgadas, como 10 pulgadas, quedó, hacia adentro de aquí, ustedes, como les digo, lo pueden dejar, lo que ustedes quieran, un pie, dos pies, entonces, por lo menos, aquí, sabemos que podemos utilizar, un reach, este de aquí, de 10 pies, y nos va a quedar bien, o podemos utilizar un reach, de 12 pies, eso es, entonces, así, así, es como se saca, para saber, que largo, va a ser, nuestro reach, ahí, yo estoy enganchado, solo para que ustedes, tengan una idea, por ejemplo, este reach, medía 10 pies, entonces, yo lo pude haber cortado, de 11 pies, o de 12 pies, pero teníamos, uno de 10, y en esta ocasión, pues, nos trabajó, solo para que tengan una idea, como, quedó, pero también, aquí tengo, aquí tengo, otro ejemplo, y este ejemplo, es, por ejemplo, si la, si el techo, que este, que está acá, en vez de que sea, un 10, y es un 8, y este, de aquí, también, es un 8, entonces, para esto, no se necesita, utilizar, la calculadora, porque una vez, que ya hicimos, toda la operación, verdad, y sacamos, el centro, por ejemplo, en este caso, dijimos, que, teníamos, ocho pies, y luego, lo, 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 le sacamos, el centro, y que eran, cuatro pies, toda la información, la sacamos, entonces, eh, enganchado, de aquí, y hasta aquí, dijimos, que teníamos, seis pies, entonces, aquí, no necesitamos, utilizar, la calculadora, porque, si este, es un 8, y este, que está aquí, este techo, también, es un 8, entonces, la cantidad, que nos dé, después, de que, hayamos, sacado, el layout, de aquí, hasta aquí, esa, es, la, el, el, lo largo, del bridge, por ejemplo, si, de aquí, hasta aquí, dijimos, que teníamos, seis pies, entonces, nuestro bridge, que, lo encontramos, acá, este, lo podemos, lo podemos cortar, o, de siete pies, o, lo podemos dejar, de ocho pies, ahí, va a ser, a la decisión, de ustedes, y, también, lo podemos dejar, de nueve pies, si, nosotros, queremos, entonces, este, ejemplo, es, todavía, más fácil, porque, neces, solo, necesitamos, engancharnos, de esta parte, de aquí, hasta, donde, se nos, mete, este roof, o, este, esta pared, y, entonces, esa, es la información, que, no más, necesitamos, y, ya, podemos sacar, que largo, va a ser, nuestro, bridge, que, es, aún, más, eh, fácil, todavía, y, también, podemos, encontrarnos, un techo, como, este, si, este, es, eh, por ejemplo, lo mismo, que hemos estado usando, si, este, techo, es un 10, y, este, techo, es un 8, pues, es, la misma operación, solo, que, en este dibujo, no, es, igual, que, el, lo que, he hecho, que, porque, este, es, todas, las paredes, son, iguales, todas, las paredes, son, iguales, entonces, eh, en, 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 yo, les, di, ahorita, pues, ese, ejemplo, es, verdad, eh, que, está, sobre, como, una, segunda, planta, pero, aquí, no, entonces, si, un 10, y este, un 8, se, va a hacer, la misma operación, usando la calculadora, pero, si, también, este, es, un 8, ok, si, este, un 8, y este, es, un 8, entonces, también, se, hace, lo mismo, después, de, hayamos, sacado, nuestra, información, para, de, donde, van a, trabajar, nuestro, Raptor, entonces, lo único, que, tenemos, que, hacer, es, medir, desde, donde, eso, porque, esto, de aquí, sería, el Valley, esta, parte, de aquí, el Valley, entonces, desde, este, desde, este, punto, hasta, aquí, medimos, cuando, tenemos, y, luego, solamente, le aumentamos, un, pies, o, dos pies, a, nuestra, Rage, y, también, es, así, de, fácil, gracias, por, haber, visto, el, hasta, final, no, olvides, de, suscribirte, no, olvides, activar, la, campanita, de, notificaciones, ya, que, te dirá, cada vez, que, yo, subo, un, video, nuevo, también, comparte, el, video, y, muchas, gracias, y, nos, vemos, en el, próximo, que, Dios, te, bendiga.